Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías. Manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. 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 Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia Con los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Manda la lluvia 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 Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Aleluya, si cantamos Aleluya Aleluya, Aleluya Toda gloria, Aleluya Al Cordero de Dios, Aleluya Por siempre, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, aleluya Por siempre, por siempre Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios, aleluya Solo Tú eres digno, aleluya Digno de suprema alabanza, aleluya Digno es el Cordero, aleluya Por siempre, aleluya Por siempre, aleluya 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 Sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Señor, Señor Mi Salvador Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya Por siempre, al Rey Aleluya Toda gloria Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya 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 Te extraño mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño, dependo de ti, instaura mi ser y hazme vivir. Canta iglesia, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Oh, una vez más. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a él, que levantes tu voz y le digas aquí estoy Señor. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Te amo, rey, te anhelo, Dios. Tu presencia, mi vida, tu presencia, mi ser. Una vez más, vamos iglesia, dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé Una vez más, yo te lo veo Una vez más, sentirte de azúcar Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más, yo te lo veo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey, te amo Dios Te amo Dios Una vez más, yo te lo veo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más, yo te lo veo Una vez más, yo te lo veo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, quebranta mi ser Poderoso, invencible Admirable, admirable Admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble, eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Todopoderoso, grande, eres increíble You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are sober Amazing, God, you are almighty Stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty Stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus Just really lift you high Oh, oh, oh Oh, oh Increíble, invencible Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Venciste en las tinieblas Cristo, exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu féminia Tu féminia Mi Dios Abito al abrigo del Altísimo El muro bajo la sombra del omnipotente Dios Abito al abrigo del Altísimo El muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará, y nada me faltará Y nada me faltará, yo no sé Y nada me faltará Estás conmigo Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Abito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo Dios Nada me faltará 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 Yo lo sé No, 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 no Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos paz de ti Jesús Más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Yo quiero ver tu gloria Más de tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tu gloria Más de tu gloria Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Toma el control Toma el control Toma el control Ven y abrázame Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Dígame Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y abrázame de tu unción 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 Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti, Señor Más de ti, más de ti Más de ti y más de ti Oclama, pídelo, pídelo más Más de ti, más de ti Señor, queremos más Más de tu presencia Más de ti, más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Ven y lléame de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Jesús Más de ti 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies No, 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 no Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Digno, digno Cordero de Dios, santo Te adoraré, amo Todo de ti eres mi adoración Y voy a rendir Todo otra vez Mil lugares a tus pies Y quiero perder Me en ti mirar Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti mirar Y dejar mi vida en ti Papá, eso es lo que quiero hacer Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Voy a rendir tú otra vez Mil lugares a tus pies Quiero perderme en ti mirar Quiero perderme en ti mi rey Y quiero verte sonreír Eso es lo que quiero hacer Por toda la eternidad Y quiero perderme en ti mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, eso es lo que quiero hacer Santo, Santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apapable, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor, quiero vivir Santo, Santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apapable, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor, quiero vivir Santo, Santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apapable, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor, quiero vivir Santo, 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 Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apapable, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor, me levantas rodeado Oh 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 ¡Oh, oh, oh! Cada promesa que yo he hecho Y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez vuelves a hacer Que todo tome rumbo, rumbo, rumbo A tu voluntad Levanta hasta aquel que corre a ti Que vuelve a confiar Que todo estará bien Lo haces todo por amor Tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen? ¿Dónde? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios Cuántos pueden gritar ¡Haleluya!